Estamos ya en el proceso de poner los vegetales, miren, vamos a poner algunos, miren, aquí están, que sabroso, huele riquísimo, mi hijo me lo dijo, mami huele sabroso, riquísimo, miren, así quedó la yuca, ya peladita. Y la yuca, y la yuca, y la yuca, y la yuca, y la yuca. La carne, la carrot, así que esto es el modo que yo cocí. Ahora voy a hacer un poco más grande. No es ok, quiero decirlo así. Oh, esto va a ser tal vez lejos, porque la carne es listo. So, my clean soap is already done, and I have to put a little bit more of fire. It's under fire. Oh, now I'm singing. It's my song. Yeah, I am so creative that sometimes my mind just do that. Yo soy tan creativa que canto así, por en vez de hablar, canto. Ni modo, así soy yo. Miren, amores, puse el maíz, el plátano, las papitas y la zanahoria. También di un tip que yo pongo las verduras en agua para que no se oxiden, ¿ok? No se pongan en negra, especialmente las papas. A las papas les pasa eso mucho, y entonces hay que hacerlo así, ¿ok? Ahora lo tapo, y aquí está mi segundo paso. Esta ya está hecha. Ya la voy a tapar, y ahora que se cocinen ya los vegetales. Así que bueno, nos vemos y para la próxima. See you later. We'll see you in the next chapter, when it's already in the plate, ¿ok? Thank you for watching. Muchas gracias por estar aquí conmigo, viendo mi cocina. This is cooking. Thank you for being here with me. And this is going to be deliciously done. Yummy for my tummy. Rico, rico, rico para mí, este estómago y de mi familia. Yo cocino con amor. Claro que sí. Así es. Stretching los dedos, miren. Me gusta hacer masaje y ejercicio. Porque como usamos la computadora o cortamos mucho o alguna cosa, ¿no? A veces hay que hacer ese ejercicio. Nos entumen. Bueno, gracias, gracias. Este, ahí nos vemos, ¿ok? Cuando ya esté el plato servido. Ya el arrocito amarillo ya está. Así lo crie yo. Y, pues, se está cocinando ahora todo. Bueno, nos vemos. Miren qué rico. Ya está boiling. Ya está empezando a hervir. Miren qué delicioso. Y ahí se va a cocinar. Con la sopa de la pechuga. Y no tenía nada de grasa. ¿Ok? My chicken breast was without any grass. ¿Ok? Any fat, I mean. ¿Ok? Uh, grasa is in Spanish. Sorry. Just making a joke. And so, it was thin, and it was without any fat containing. So, it's going to be deliciously done. Yummy, yummy. Ok, see you later. Bye.